Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto ¡Me quiero papi, me quiero! ¡Me quiero papi! ¡Me quiero papi! A ver... No, ya me valió mal Bueno, voy a caer encima de esta arma de mierda, a ver si... ¡Puta, que ofertón! ¡Perra, morite! ¡Puta! ¡Qué pereza, mano! ¡Tanta gente, huevón! ¡No, ni merda! ¡Uy, parce! En mil cae demasiada gente y la gente cree que no, que la gente en mil no cae ¡Hue de puta mierdero en kit! Bueno, es que en kit en mil Yo estoy todo trabado todavía, bueno, rea Pues sí, huevón, no mames ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ok! Y ¡Ahí! ¡Uh! ¡Oh! ¡J慎í, Julsé, 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 Julsé! ¡Jáportado! 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 ¡Ah, caray! Bien pensado Woody Por fin estamos totalmente solos Vaya vaya hijo de tu puta madre Dios mío señor Sidon Lee Dios mío señor ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Juega más Llora menos Al piso, loco Al piso, loco Ay, no puedo hacer eso Ay, mamoncita ¿A dónde vas, imbécil? Cielos, qué macizo No, ya, 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 pues, paren Pobre cosita fea Dios, mano Ya Cálmense No Uy, parce, pero era todo el mundo Contra mí, mano Que no se note el estreno de naipe Y que no se note que me quieren matar solamente a mí No, ni merga Uy, parce Ahí te va un San Pedro Por fin estamos totalmente solos ¿Qué es esto? No 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 ¡Suscríbete al canal!